hola estás en emilius bgs esta es la continuación de mi tutorial sobre cómo agregar vídeos 360 en spark art para crear una simulación de ambiente inmersivo ya que fue bien recibido hoy les traigo una segunda parte pero esta vez explicando cómo utilizar estas esferas para simular portales este es un proceso interesante donde jugaremos con las perspectivas de los elementos como siempre dejo mis archivos en mi pecho comencemos antes de continuar vamos a descargar las imágenes que utilizaremos más adelante tendremos que buscar imágenes 360 o en todo caso varias imágenes en secuencia para crear un efecto de vídeo así como expliqué en mi tutorial anterior estoy probando esta página esta es una comunidad de fotos que proporciona imágenes gratuitas para usar en cualquier lugar por ello estoy utilizando lo y claro siempre es bueno agradecer a sus creadores estaré descargando tres fotos de buena calidad estas tienen un peso demasiado alto y no está permitido por spark art así que te recomiendo que las optimices en photoshop u otro editor de gráficos ahora abriremos spark art iremos a crear un plane tracker como proceso inicial luego buscaremos en art library un objeto 3d primitivo relacionado a una esfera me gusta este nuevo elemento lo importaremos en estos momentos arrastraré el nuevo archivo hacia la jerarquía del plane tracker ajustaré la escala para una mejor visualización ahora modificaré el material lo primero que haremos es cambiar el shader type a flat agregaré mi primera imagen como textura el primero será el archivo llamado view lake recuerda que siempre deshabilito su compresión automática bueno ahora seguiremos editando el material en render options cambiaré de alfa a replace en cool mode será cambiado por front y por último haremos clic a double side ahora para crear la ilusión que la esfera portal está activándose es decir que se acerca hacia nosotros utilizaremos una animación para ello tomaremos el archivo 3d y utilizaré la animación predeterminada llamada paul quitaré el loop animation y agregaré animation la duración aumentará a 2 segundos ahora no se mueve nada porque no existe una acción como tal lo que haremos es agregar el archivo 3d como object y luego mencionaremos un object tab mira cómo funciona este elemento cuando lo visualizamos en el video preview ahora cambiaremos los indicadores de transition sobre todo en el campo de end estamos aumentando este dato para que la esfera sea mucho más grande cuando estemos cerca a ella ahora agregaremos un detalle quiero que cuando le demos tap al objeto nuevamente este se retraiga y la esfera se visualice en su forma original agregaré un switch y lo conectaré con el object tab este switch se conectará con el animation aparece un pulse usaremos su turn off y lo conectaré con el reverse del animation listo ya estamos vamos a probarlo en el smartphone he cambiado el nombre del archivo 3d para un mejor rastreo a mi la mca 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 He cambiado el nombre del archivo 3D para un mejor orden Lo que haremos ahora es duplicar la esfera Crearemos un nuevo material Le cambiaré su nombre Seguiremos los mismos pasos anteriores Agregaremos una nueva imagen Deshabilitamos la compresión automática Cambiaré las configuraciones de Render Options Y todos los pasos correspondientes También duplicaré el trabajo del Patch Editor Pero esta vez de Sphere 1 será Sphere 2 Y conectaremos el Scale del objeto con el Transition Ahora duplicaremos Sphere 2 para crear un Sphere 3 Vamos a repetir los pasos anteriores Todo listo, vamos a probarlo Las esferas estarán siempre visibles cuando interactuemos Se puede configurar para hacer otro tipo de interacciones Pero posiblemente lo realice en una segunda parte Ahora haré algunos ajustes para hacer más pequeñas las esferas Y que se vean mejor dentro del filtro Esto se realiza dentro de Transition En estos momentos te comentaré un tip para aumentar la calidad de la imagen Spark Art realiza un ajuste básico para todas las imágenes Si queremos mejorar eso, primero ubicamos la imagen y le damos Replace Busca tu imagen en la carpeta y la agregas nuevamente Esto hace que el archivo de imagen se suba con la calidad original Obviamente esto requiere de una optimización extra Para no aumentar el tamaño del filtro Mira como queda a Condenación Las variantes son amplias Depende de ti hacer las modificaciones y cambiar otros aspectos Puedes quizá usar el filtro inicial con una sola esfera Y así impactar a tus usuarios Espero que te haya gustado este video Si es así, dale like y suscríbete Este es todo por el momento Emilius BGC se despide Bye ¡Suscríbete al canal!